¿Cuáles son las funciones más importantes de nuestra mesa anatómica digital? La mesa anatómica digital dispone de las imágenes de un cadáver de varón, un cadáver de mujer, la posibilidad de estudiar zonas anatómicas de forma individualizada, de forma independiente y luego una gran librería de casos clínicos donde están recogidos una mini historia de un paciente con las exploraciones, bien sea de tomografía computerizada, resonancia magnética, etc. y con las que podemos trabajar de la misma manera que se hace con las piezas anatómicas. Los cadáveres de varón y de mujer son cadáveres congelados que se han cortado micrométricamente y que se digitalizan para luego tener la posibilidad de poder trabajarlas en esta mesa digital haciendo cortes, resaltando estructuras, etc. como vamos a mostrar a continuación. Esta imagen que tenemos en este momento, tenemos la posibilidad de girarla en el espacio de tal manera que podemos verla desde las distintas posiciones anatómicas que sean de interés. Asimismo, podemos reducir y ampliar la imagen de la forma que sea más conveniente para un estudio anatómico concreto. Una de las posibilidades para anatomía topográfica que tienen un enorme interés es la posibilidad de cortes. Los cortes anatómicos vienen programados de tal forma que se pueden dar cortes sagitales, cortes coronales, cortes horizontales. En este caso, vamos a dar un corte coronal, de tal manera que lo que nos aparece sería, dando un corte coronal, veríamos la serie de estructuras. Fíjense en la cantidad, en la riqueza anatómica de órganos, aparatos, sistemas, y entonces iríamos con la herramienta que estamos manejando en este momento, esa función nos permitiría alejarnos o acercarnos del corte que la máquina dio de forma absolutamente automática. Al igual que estamos dando un corte coronal, podemos hacerlo con un corte sagital. Ese corte sagital, véase cómo giramos la pieza y, de la misma forma que antes, podemos alejar o acercar los cortes milimétricamente a partir, en proximal o en distal, a partir del punto que eligió como plano la máquina de forma absolutamente automática. Pero también podemos elegir un corte totalmente voluntario, un corte que nosotros podamos hacer, un corte oblicuo en cualquier dirección del espacio. En este caso, lo haríamos sobre una herramienta que nos permite, vean el bisturí, que nos permite marcar el plano de corte exacto y, lo mismo que antes teníamos, giraremos la imagen, damos el corte, giramos la imagen y esas son las estructuras que nos aparecen en el corte que hemos elegido voluntariamente. Igual que antes, nosotros podemos alejar o acercar los planos milimétricamente a partir de ese punto concreto que hemos elegido como plano. Otra de las posibilidades de la mesa digital sería la de mostrar sobre un plano óseo, sería la de mostrar los distintos aparatos y sistemas corporales. Véase, por ejemplo, aquí tendríamos lo que es el escleto, lo mismo que antes, podemos hacer ese girar en el espacio para ver las proyecciones de cada articulación, de cada ordenación ósea, etc. Podemos reducir la imagen o podemos elongarla, podemos agrandarla. Y una vez que tenemos la pieza ósea, la imagen ósea, sobre la mesa, vamos a ir colocando los distintos aparatos y sistemas corporales. Pues, por ejemplo, el aparato urinario, donde aparecerían los riñones con los uréteres, la vejiga de la orina y la uretra. Podríamos colocar el aparato digestivo, vease entonces cómo en la parte alta aparecerían las glándulas salivares, aparece lo que es el esófago, las glándulas anexas al tubo digestivo, intestino delgado, intestino grueso, y lo mismo que antes, podemos trabajar sobre esas zonas, haciendo cortes, solamente interesando los sistemas que previamente hemos seleccionado. Especial interés va a tener el sistema cardiovascular y el sistema nervioso, para ver exactamente, véase en esta imagen, cómo están los vasos, tanto arteriales como venosos, como todo el dispositivo nervioso, tanto en posiciones proximales como distales, hasta llegar a los extremos de las manos y a los extremos de los pies. La topografía concreta de esas estructuras nos permite ver fácilmente lo que realmente es más complejo verlo en la sala de disección. Por último, queremos mostrar la posibilidad que tiene nuestra mesa digital de visualizar la radiografía de uno de los cadáveres. Esa radiografía nos permitirá ahora, tenemos una herramienta para contrastar y visualizar más las partes blandas o, por el contrario, irnos a ver lo que serían partes exclusivamente óseas, como muestra este plano que estamos tomando en este momento. De igual forma, podemos girar, podemos ver cuál sería la proyección radiográfica en un paciente en posición lateral, en posición oblicua o en la posición AP, que es la que antes teníamos, posición en AP que antes teníamos cuando se ha mostrado la imagen por primera vez. Sobre este plano podíamos ir situando distintos órganos, aparatos y sistemas, de manera que se vería con precisión cuál es la topografía de, pues, por ejemplo, el bazo, por ejemplo, los riñones, ambos riñones, por ejemplo, el estómago y ahí veríamos cómo efectivamente se topografía estómago, riñones, vía urinaria, pulmones, teniendo como base siempre ese plano topográfico, ese plano preciso que nos muestra el esqueleto de ese cadáver. De la misma forma podemos ir girando y podemos ir estudiando las distintas proyecciones que habría en este caso concreto. Hasta ahora se han visualizado algunas de las funciones que la mesa nos permite en un cadáver de varón, pero vamos a hacer algo semejante en un cadáver de mujer. En este caso vamos a dar un corte coronal que nos muestra la situación real de sus órganos, la distribución típica de la grasa corporal femenina y vamos dando cortes hacia adelante y hacia atrás en anterior y en posterior con arreglo a lo que es el plano que de forma automática eligió la mesa. Es interesante que podamos ver a nivel muscular en las extremidades, en este caso las extremidades inferiores, esa progresión de cortes nos va a permitir ver la situación topográfica de los músculos, cuáles más profundos, cuáles intermedios, cuáles más superficiales y a qué distancia se encontrarían de lo que es la superficie cutánea. De esa manera se pueden planificar con precisión estrategias terapéuticas en cada uno de los casos concretos que se presenten en la patología que vemos diariamente en nuestras consultas. Gracias por ver el video.